Tienes que volver a nacer La Unión 25 trajo esta canción Pa' lo que se cree una perfección Sé que la verdad rompe corazones Hay quien mete cobas sin ver las razones Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer Tienes que volver a nacer El Budi y el Cherry se están preparando Dicen que muy pronto ellos irán viajando El pájaro y el Yoko dicen que seguro Que se va con montón ya pa' la Fórmula 1 Carepollito, ¿usted crea que eso sea seguro? ¡A mundo! ¡Y la mía! Tienes que volver a nacer 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 Y Richa Daniel dice algo sencillo Con más coleador que Frank Ligatillo Y dice Cachete, soy un caporal Porque tengo obrero y un gran naranjal Compadre, ¿usted cree que Cachete compró ese naranjal? Tienes que volver a nacer 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 Y Richa el Candelo con su miniteja Hizo una barrida en una competencia Que cuando tocó todo fue en tridimension Porque destrozó a invierno y tridimension No va a ganar si Rafalo y el Chamopere eran los DJ Tienes que volver a nacer 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 Cachapa y el chifo de que fuera la onda Dijeron el zurdo y aito roja Están convencidos que llegó la hora De no jugar balajas y bolas y olla Eso es demasiado Picure y será que gente también va a dejar ese vicio Tienes que volver a nacer 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 Fernando Mirelli es un buen ciclista Y por eso está de primero en la lista Y a las olimpiadas iba muy alegre Pues le ganará Alejandro Valverde Ganará si Leo lo ayuda con la moto Tienes que volver a nacer 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 Le voy a Alemán y el amigo Castro Con Luis Elena no gozaban un rato Porque Luis decía que hace mucho tiempo Era como Chuo y más corpulento Luis para que te parezca Chuo Tienes que volver a nacer 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 Richard rapidito le dice a Tatiana Este equipo es más que nadie le gana Junto a todo el mundo Muñeca y Omar Eran los primeros en la NBA Maestro Azul Usted quiere que jugaran Contra el Chicago Bull Tienes que volver a nacer 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 Otua me dijo que verá mejor Y el médico le hace una operación Santiago le dijo yo pondré un fiestón Distinto rebaja ese barrigón Pero Santiago, ¿será que se parece a Winston Vallenilla? Tienes que volver a nacer 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 Y la gorda va y si le dice a Fiorella Vamos a inscribirnos en Hermes Venezuela Tenemos talento y full condición Para que Omar Sousa nos dé su opinión Tienes que volver a nacer 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 Y Marco Noel Y llegar patacón Dicen que son buenos Y de tradición Que superarán Lo más esencial Al maestro rey El rey del timbal Oranje Oranje, ¿tú crees que tocando parranda con tobo Lo superarán? Tienes que volver a nacer 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 Y cara de pollo le comen canero Y que a Ángel Lozano no les gana a ellos Y que venden más Que allá en Don Julián Wilson y Daniel quieren apostar Bueno, señora Ida ¿Y qué cree usted que vendan más que en Don Julián? Tienes que volver a nacer 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 Mi cuña Manguera no tiene reemplazo Y que baila más Que ese Mike y el Yalto Compadre Quilo se pasa por se andó Y que canta más Que Leonardo Fabio Comadre Tibisa ¿Y usted cree que cante como Leonardo Fabio? Tienes que volver a nacer 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 Felicio me dijo Yo soy Pedro Infante De aquí en adelante No habrá quien me aguante Dijo Guillermito Yo no canto en bares Porque soy mejor que Nicolás Vivari Loco, Guillermito Para que te parezcas a Nicolás Vivari Tienes que volver a nacer 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 Tienes que volver a nacer